Venga, un clásico de vídeo, David. Vamos a ver si consigo adivinar la primera alineación de Cinedine Zidane a la vuelta de la Liga. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a uno de esos vídeos que hago, te lo digo por si eres nuevo en el canal, siempre que hay un pequeño parón del fútbol, bien sea porque venimos del verano, por selecciones, por una pandemia a nivel mundial. Siempre hago un videíto con la alineación que creo que va a poner Cinedine Zidane en el reestreno. No os esperéis este vídeo semanalmente, solo se da en esas circunstancias y como estamos hablando precisamente de un reestreno, de la vuelta del conjunto de Sisua a la Liga, pues me arranco de nuevo con este videíaco que empiezo yo creo con una cosa sencilla, que es que Courtois evidentemente va a ser el portero del Real Madrid en el primer partido del curso. Soy de los que viene reclamando un plan para Andrei Lunin de 15-20 partidos, pero evidentemente este no va a ser uno de ellos. Courtois estará en portería como también, y en el lateral izquierdo me voy a mojar dentro de un poquito, creo que va a estar Carvajal porque a día de hoy es la mejor opción, también tendrá que rotar, Odriozola tendrá que jugar algunos partidos, pero definitivamente no en el debut, aunque sí que es cierto que recuerdo que Odriozola empezó en el primer partido de la temporada pasada, curiosamente porque Carvajal arrastraba sanción, a poco la caga en aquel partido que regaló un gol que luego anuló el VAR, pero bueno, jugará Carvajal, jugará Ramos y también yo creo que va a jugar Rafa Varane porque yo creo que estoy convencido que es el futbolista que más ganas tiene de volver a ponerse la camiseta del Real Madrid, que más ganas tiene de hacer un buen partido y de quitarse la mala sensación esa, pues que hombre, ya no la tiene a flor de piel, pero seguro que en un pequeño resquicio de su sistema nervioso está ese mal partido contra el Manchester City, creo que no le va a afectar, no me espero ni mucho menos una caída en picado ni del nivel físico ni mental que es de lo que trata esto ni nada de Rafa Varane, pero necesita jugar, necesita quitarse esa última impresión que tiene como futbolista del Madrid, así que yo creo que formará pues esa pareja de leyenda junto a Sergio Ramos y en la izquierda abro paraguas, hemos hablado mucho de laterales, hemos hablado mucho de Reguilón, hemos hablado mucho incluso de Miguel Gutiérrez, pero creo que va a jugar Marcelo, creo que va a jugar Marcelo antes que Fernand Mendy y os voy a explicar por qué, porque Marcelo ha estado 8 días más que Fernand Mendy en la pretemporada del Real Madrid y esa es una de las cosas que Zinedine Zidane creo que sigue con buen criterio seguramente respetando bastante, otra de las cosas que me hacen pensar en Marcelo es que ya lo utilizó hace un par de meses cuando ganó el Real Madrid por un tanto a dos en el campo de la Real Sociedad con goles de Benzema y de Sergio Ramos, si mal no recuerdo, y me parece que va a jugar Marcelo por esos dos motivos, yo creo que este año pues si todo sigue el curso natural que han mostrado los dos en los últimos años se irá decantando bastante más la cosa hacia Fernand Mendy, el año pasado prácticamente jugaron los mismos minutos, pero bueno yo creo que Marcelo que acabó la temporada pasada lesionado, que ha empezado la pretemporada normal y la ha completado sin ningún tipo de anomalía, me parece que por ese hecho de sacarle a Mendy 8 días de entrenamiento lo va a poner a él en vez de al futbolista francés que repito será creo el titular de cabecera del Real Madrid durante la temporada. Y luego centro del campo para mí hay dos futbolistas y para vosotros entiendo que también, que no creo que alberguen mucho lugar a dudas, que son Casemiro en el pivote y Toni Kroos, al final son probablemente junto con Varane, que lo sigo metiendo ahí pese a que el partido seguramente son los dos futbolistas más fiables, de un rendimiento más monocorde para bien y esperable y previsible dentro de la plantilla del Real Madrid, tú sabes que estos dos, salvo cosa muy rara, siempre van a tener un buen nivel, siempre te van a permitir ejecutar ciertas cosas en el centro del campo con y sin balón, especialmente con balón cross y sin balón Casemiro, aunque es una cuestión de todo el equipo, evidentemente que otros futbolistas no te permiten y bueno, son un poco como dicen los americanos, como el pan y la mantequilla para Zidane, los dos chicos que si están bien casi siempre, bueno luego está el día aquel del City que no juego cross, pero casi siempre, van a jugar así que meto a estos dos futbolistas y aquí creo que no vamos a ver a Martín Odegaard de primeras porque ha tenido una serie de percances, yo siempre os he contado que no era ni ningún tipo de recaída ni nada por el estilo, que ha habido una serie de descansos casi calculados, descansos casi calculados cuando ya llevaba una serie de sesiones conjuntas, no ha jugado el partido amistoso, pero luego por ejemplo nunca ha estado más de dos días fuera de la disciplina, o sea que, pero no va a jugar, no creo que juegue, vamos, no creo que juegue por este motivo, así que la cosa queda entre Valverde y Modric y yo creo que va a jugar Fede Valverde, Fede Valverde por dos motivos, uno porque me parece que meter a Marcelo pues en detrimento de Mendy seguramente te implica que necesitas un poquito más de recuperación en el centro del campo, un poquito más de un jugador que pueda abarcar más campo, que no le cojan la espalda tan fácil, etcétera, y por eso creo que va a empezar Fede, un Fede que quizás perdió un pelín de protagonismo en los últimos meses del curso pasado, pero que creo que va a hacer una gran temporada y bueno, Luka Modric sí que es cierto que ha estado desde el principio de la pretemporada, cosa que Toni Kroos no, pero me parece que a Modric le suele costar a esta edad ya un poquito más empezar las temporadas y yo creo que aquí por ese motivo, pero sobre todo porque ya pensando que va a jugar Marcelo esquemáticamente en el partido que yo me he imaginado le daría más solidez Valverde, voy con Valverde. Y luego delantera, bueno, Karim Benzema más dos, esto va a ser así, Karim Benzema más dos, ¿y qué dos? Pues yo creo que va a ser Vinicius en la izquierda, creo que va a ser Vinicius en la izquierda porque es el único futbolista que tiene en este momento para la banda izquierda, habida cuenta de que Denasar con la pretemporada sui generis que ha tenido, pues no está para jugar al fútbol en un partido de máxima exigencia, como es el campeonato nacional de liga en este momento, así que yo creo que Vinicius, yo creo que Vinicius lo puso además en ese partido de hace dos meses, me parece que es una gran opción, hizo un gran partido enseñándose uno para uno, condicionando mucho a la defensa de la Real Sociedad, que de por sí es un equipo que no es lo suyo el trabajo defensivo, así que creo que irá Vinicius por la izquierda y yo creo que en la derecha, yo creo que puede ir perfectamente Rodrigo Góez y que jueguen los dos brasileños, ¿por qué? Porque Rodrigo lo acabó utilizando mucho, sin ir más lejos juega en el partido en Manchester y porque es la mejor alternativa que tiene para la banda derecha, habida cuenta de que Asensio ha tenido problemas, de que Lucas Vázquez también ha tenido algún entrenamiento que se ha perdido y tal, y yo creo que es la mejor opción a día de hoy para el Real Madrid, además de un futbolista que se entiende muy bien con Karim Benzema, que no se explaya mucho en eso, pero sí que tiene un buen regate, es bastante eficiente en el regate y que luego es bastante ortodoxo a la hora de ayudar defensivamente y si el equipo se quiere poner en 4-4-2, es bastante, repito, es bastante ortodoxo, es bastante trabajador, tácticamente entiende el trabajo sin balón y yo creo que puede ser una delantera bastante complementaria, Vinicius un poquito, digamos, de satélite, el que genera el 1-1, el que condiciona donde se para la otra defensa y ya Rodrigo con mucha más libertad, aunque sí que es cierto que se suele pegar bastante a la banda y poner centros desde ahí o intentar el 1-1, a veces claro que se mete hacia adentro, pero me parece, repito, un trío que debería ser bastante funcional para el Real Madrid, así que pues con esa alineación voy para el primer partido de Liga, yo creo que nunca la ha acertado, tampoco nos vamos a engañar, no es fácil, con Zinedine Zidane me quedan 10 de 11 alguna vez, pero bueno, quiero un poco vuestra opinión, yo entiendo que son dos puestos o tres los que nos pueden bailar un poco a todos, ya os he contado cómo está el estatus de Asart, el estatus de Odegaard, lo cual yo creo que le saca de la ecuación de cara a Asart quizás ni a estar convocado y a Odegaard a estar en la titular, sí que creo que Odegaard puede llegar a tener unos minutos, pero nada, quiero un poco vuestra opinión, así que déjalo en los comentarios con quién saldrías, quién crees que va a salir, quién crees que merece más minutos, no sé, cualquier comentario que te apetezca, un pronóstico al partido si da tres, pues déjalo aquí, gracias por estar ahí, dame tu like y nos vemos en el siguiente.